Estuvimos viendo los avances de las futuras obras para la ciudad de Trelew, que tiene que ver con lo ya firmado con Cordones Juneta, lo que tiene que ver con Intentrabado, los proyectos que corresponden a las facciones de escuelas, el programa de viviendas que ya viene avanzando el gobernador con el gobierno nacional, en este caso para ver la posibilidad de poder avanzar lo más rápido posible, y comentándoles la situación, principalmente la gran preocupación que tenemos por las obras que están por culminarse, que esto dejaría personas sin trabajo, principalmente trabajadoras de la construcción, y cómo podemos ir llevando adelante un paliativo para poder reincorporar a estas personas dentro de lo que es el marco laboral. En la puerta de nuestro gremio está lleno de desocupados, y las obras que están activas están terminando, pero bueno, nos llevamos buena noticia porque ya está pronto a comenzar varios distintos tipos de obras, inclusive una ampliación del servicio penitenciario de Ruta 3. Bueno, ¿cuántos son los trabajos desde la construcción hoy que están sin trabajo en la zona de Trelew y el Valle? En el Valle ya casi tenés 800 personas, porque en Trelew solamente tenés 500, así que en el resto de las localidades también está un remanente muy grande, y con esto de la pandemia ni siquiera puede hacer changas.